Durante todos estos meses hemos avanzado en el proyecto, ellos tenían una idea, un bosquejo de lo que podía ser el museo ya de hace más de 10 años que vienen con este objetivo y por distintas circunstancias no se daba. Ahora esa idea se transformó en un proyecto que ya está aprobado en el Colegio de Arquitectos, que ya tiene todo el estudio de suelo y precisamente el día de ayer se comenzó ya a ejecutar las primeras acciones y por supuesto en 12 etapas que va a cumplir este proyecto ha sido diseñado en conjunto con ellos, de acuerdo a los espacios y las necesidades que se planteaban para que sea por supuesto aprovechado y que sobre todo los estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros niños tengan la posibilidad de venir, de conocer la historia, de rememorarla junto con ellos, de que ellos puedan hacer la docencia como lo hacen habitualmente, pero en su propia casa. Sí, verdaderamente para nosotros esto es una gran alegría debido a que por acá van a poder transitar muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes y conocer verdaderamente la historia. Mira, esta mañana casualmente fuimos a un colegio que lo descubrimos, ahí donde era la Antonia, chiquitos de jardín hasta tercer grado y bueno, casualmente nos preguntaban sobre el tema del museo para poder venir, poder compartir acá con nosotros, así que creo que va a ser una buena tarea para nosotros malvinizar y que ellos conozcan la verdadera historia de Malvinas.